¿Qué es la reacción de Dani Molina? Ambos vivían en el mismo barrio, ¿verdad? Hay que decir que son vecinos incluso, por eso es que pide la madre de la menor esta restricción para salvaguardar un poco la integridad de la menor. Ahora, lo que quería también contarles, Quique, es que se pide esta restricción en base a la nueva ley de violencia contra la mujer. ¿Te acuerdas que ayer estábamos debatiendo si era acoso, si era abuso? No, se pide esta restricción en virtud a la nueva ley de violencia contra la mujer. Eso quería también detallar. O sea, que no es ni acoso ni abuso. No, es en base a un articulado de la nueva ley de violencia contra la mujer. Ahora, ¿existió violencia entre Iván González y la menor? Y de alguna manera sí, un acoso. Lo que pasa es que se configura la figura de acoso, ¿verdad? Por este, ¿cómo se dice? O sea, cuando alguien acecha a una persona, lo que aparentemente estuvo haciendo Iván González Ferreira a pesar del pedido de la familia y de la propia menor. Claro, una insistencia, un acoso, ¿verdad? Un acoso a través de teléfono celular, a través de mensaje, pero lo hace en virtud a la nueva ley. Eso quería aclarar. Creo que no tuvimos ese debate al aire, lo estuvimos debatiendo fuera de aire. No es en virtud de la nueva ley que pide esta medida de restricción para cuidar la integridad física de una menor de edad. Correcto. Y realmente fue el tema del día y lo que estábamos tocando ayer también, por supuesto. Recordamos también, vamos a empezar con este tema porque vamos a hacer énfasis en esto y quiero aclarar antes de ir al tema que en ningún momento ayer aquí en este programa dimos el nombre de la menor. Tampoco hablamos del nombre de la mamá de la menor, que fue en este caso la denunciante. Sí, obviamente la denuncia se hace pública porque la denuncia de por sí es pública. Entonces se accedió también a la denuncia. Eso es normal, pasa de esta forma. Creo que la madre, y esto lo digo con todo respeto de la menor, probablemente no pensó en el alcance que pudo haber tenido mediáticamente al tratarse de una persona conocida como Iván González Ferreira. Por eso estaba con ese temor y pedía ayer respeto, por sobre todas las cosas que creo que lo manejamos con muchísimo respeto. Vamos a recordar lo que decía ayer la mamá de la menor en el caso de Iván González Ferreira, por favor. Hay un acoso de parte del señor Iván González hacia mi hija que es menor de edad. Más allá de un acoso que va a una obcepción, en realidad es una persona que no se encuentra mentalmente bien o saludable. ¿Usted tuvo acceso a conversar con Iván González Ferreira? Sí, en varias ocasiones. Es una persona que no es tan razonable, simplemente es eso que por decirle a su señor, no hay una afinidad de la amistad de él, de su familia, como la mía. O sea que principalmente él con mi sobrino. Es que es una persona totalmente desconocida en mi familia. Claro. Simplemente es alejarse de mi familia. Bueno, nosotros hablábamos ayer con la madre de la menor, la señora, denunciante en este caso para la causa justamente que tiene que ver con Iván González Ferreira. ¿Qué me querías decir, Carlito, recién, por favor? No, que haciendo una consulta con los medios de prensa que publicaron todas estas capturas de pantalla de los chats, me confirmaron que el que dio esta información a la prensa fue el abogado de la familia, de la menor. Simplemente para definir responsabilidades nomás, no es que la prensa se mete para tratar de re-victimizar a una supuesta víctima. Nosotros por supuesto que respetamos y además tenemos que cumplir con la ley. No podemos entregar ningún elemento que ayude a identificar a la supuesta víctima. Pero cuidado, que aparentemente fue el abogado el que se encargó de distribuir estas pruebas a los medios de comunicación. La señora nos reclamaba ayer no publicitar lo que estaba ocurriendo cuando su propio abogado fue quien estaba repartiendo la denuncia a los medios de comunicación. Efectivamente, la captura de los chats, que son las pruebas que se adjuntan al pedido que se realiza al juez para la orden de restricción. Bueno, y aparte de eso hablaba también del barrio en donde se encuentran ellos, contaba que son vecinos. Entonces, es como que es más fácil ver a identificar a las personas. Por eso nada más. Sí, al respecto del tema, esto cerrábamos el día de ayer. También se comentó en otros programas de televisión, también en radio, medios escritos. Ahora, ¿quién sale al paso de lo que ocurría ayer o de lo que al menos se comentaba el día de ayer? La ex de Iván Usales Ferreira. Sí, es como que aprovechó esta situación porque Deini sabemos que no es mucho de hablar ante los medios. No tiene autorización de su abogado tampoco para explayarse ante los medios de comunicación. Sin embargo, ella como que se está colgando de esta situación para decir, ven que yo tenía razón. De una forma indirecta, ¿no? Y utiliza su reto social, que también es privada, hay que decirlo. Y de esta manera expone algunos que otros detalles que nosotros no sabíamos. Como por ejemplo, que Iván tuvo días de visita para ver a sus hijos, pero no asistió. Y ella dice, ah, ahora entiendo por qué no asiste a los días de visita. Y se acuerdan que estábamos debatiendo por qué pobrecito no le deja ver a sus hijos. Había sido, sí, tuvo esos días. Y se acuerdan de la mascota, la denuncia, la denuncia ante la policía y ante el juez. Habla de que supuestamente Iván Usales Ferreira le entrega obsequios a la menor. Entre ellos hablaban de una mascota. Deini Molina en su descargo a través de redes sociales dice, había sido para ella, para ella era el perro. Que yo creí que era para tu hija. Imagínate vos, o sea, muy fuertes realmente las declaraciones. Bueno, vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con la participación de Deini, la expareja de Iván Usales Ferreira. Y su aparición en redes sociales luego de lo que emitíamos ayer justamente con el tema de Iván Usales y esta denuncia por acoso ante una menor. Mira, ella se hace eco también. Ahí tenemos por favor, por favor, Patty que estás de frente. Carlito está más cerca, por favor. Ahí está. A ver, este era el tema del perro que les decía, ¿verdad? Y pregunta, o sea, dice ella, ah, yo pensé que el perrito era para la hija. Ahora entiendo las dos veces que dejó plantada a sus hijas el día de visita. Y cita una parte de esta denuncia donde la madre cuenta que Iván le escribía a la menor diciéndole que la acompañe para dormir juntos en su casa. Y le hacía obsequios como flores o mascotas. Y la buscaba en la universidad y en ocasiones asistía a los lugares que tenía conocimiento, que frecuentaba mi hija, decía la madre muy preocupada. Tenemos otro más, por favor. A ver, ¿qué más dice? Y así las cosas van saliendo a la luz sin decir ni hacer nada, solo Dios y la verdad en las manos, señalaba Deini Molina. Diciendo como una especie de karma, ya que estamos con la palabra de moda que le está cayendo a Iván. Hay otro, hay otro, por favor, Galita. Sí, y cuenta ella que hace tres meses, un 23 de mayo, ella tomaba el avión para nunca más volver. En la vida todo se supera con Dios y si te lo propones, señalaba Deini Molina. Bueno, a tu criterio, Maga, ¿qué opinas del descargo de Deini Molina? No, a ver. No sé si es un descargo, ¿verdad? Eso te iba a decir, llamémosle descargo. Sí, sí, sí. No, 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 creo que no es un descargo, unas opiniones en relación a lo que está pasando ahora. Sí, me parece bien porque yo creo que ella tiene como atragantado todo este tema porque no podía hablar públicamente, seguramente en algún momento quiso hacerlo y por ahí por algún consejo del abogado o de la familia también prefirió no hablar públicamente. Sin embargo, ahora, como ella misma dice, las cosas van saliendo a la luz y algo que nos preguntábamos también con relación a lo que decía en su momento Iván González, supuestamente él no podía ver a sus hijos, sin embargo, ella nos confirma ahora que sí, con una especie de permiso, digamos, con una restricción, pero sí podía acceder a ver a sus hijos y no lo hizo. A mí me parecen indirectas, muy infantiles también las que está tirando Deini Molina porque ella como una mujer que sufrió tanto y tenemos también un posteo donde ella confirma que utiliza esta situación para ayudar a mujeres que están atravesando por lo mismo, debería ser un poco más fuerte en sus expresiones. Yo al menos estoy esperando eso, ¿verdad? Porque leo todas estas indirectas ideas y muy indirectis, indirectis, indirectis y después nosotros obviamente la reproducimos y que por favor no se enoje por eso porque ella pone en su Instagram, pero nosotros tenemos que hacernos... Tenemos que especular también al respecto, ¿verdad? Y después se enojan. Exacto, ¿por qué no decimos las cosas como... O sea, que está diciendo que algo parecía a lo que tocábamos con Will y Nadia Portillo, más o menos. Obvio. O sea, convengamos... No, digo, a ver, haciendo un paralelismo, el mismo jueguito. Claro, Kike, compañera, convengamos algo. Uno decide hacer las cosas por dos formas, ¿verdad? De manera privada, sin que la prensa se entere y de manera pública para que todos hablemos del tema. Entonces, ella utiliza su Instagram para que todos hablemos del tema. Ahora, lo que a mí me extraña es que no hable así, a calzón quitado y permítame el término, sobre lo que ocurrió con ella e Iván González Ferreira. Yo entiendo que ella mete el dedo en la llaga, pero sobre otro caso. Porque con el tema de la violencia intrafamiliar no dice ni una sola palabra. Entonces, yo estoy esperando el descargo de Deini Molina sobre el caso de violencia intrafamiliar que en realidad la involucra. Porque opinar sobre otro caso que ahora le está tocando al marido... Eso no está bueno, ¿eh? No sé. Yo no sé si está bueno. No sé si es bueno o malo. Digo nomás que no tiene nada que ver. Claro, a ver, pasa que uno de repente entra en el campo de la especulación. ¿Por qué? Porque es lo que nos toca hacer. Claro. Uno trata de especular pensando bien, siempre, ¿no? Pensando bien y con todo el respeto que se merece tal o cual persona. ¿Qué pasa? Al no tener una versión, se va a especular nomás luego. O sea, a ver, si Deini Molina no sale a contar, vas a tener que especular. Y no solo eso, Quique. No solo no teniendo una versión de la supuesta víctima, no teniendo una investigación por parte del Ministerio Público. Porque eso es mucho más grave. O sea, que no hay ninguna causa actualmente. No hay nada. Porque ellos lo que dicen es que, chicos, esto no es todo polémica, esto no es todo mediático. Esto está tomando un curso legal. ¿Dónde está? Pero la pregunta es, ¿cuál es el curso legal que está tomando esto? O realmente quedó en el Opari y solamente fue algo mediático. Porque hasta donde sabemos, no existe tal denuncia, no existe tal... Excepto el divorcio, ¿verdad? Que ya está en trámite. Pero una denuncia formal por violencia no existe. Y la pregunta que nos hacíamos ayer justamente al respecto, si es verdad que todo esto pasó, estoy hablando de lo que decía Deini Molinas, ¿verdad? Y si existe una denuncia, ¿cómo es que esta persona, que supuestamente es violenta, puede estar tranquilamente por la vida? Es un peligro, mamá, imagínate. Claro, no, a eso vamos. Inclusive no hace falta ni que la propia Deini hable. O sea, me imagino que si existe un proceso, una denuncia, si hay una cuestión judicial de por medio, tiene que tener un representante legal. Hasta esa persona puede venir a conversar. Pueden aparecer otras víctimas, si es así. Ellos decidieron también dejar de hablar porque era como que Deini hablaba o el abogado hablaba e Iván volvía a inventar cosas. Exacto, no está tampoco siguiendo el consejo de sus abogados en este caso y está tirando leña al fuego en vez de aprovechar los medios y exponer su causa, tal como pasó si ella dice ser la víctima con un testimonio, yo creo que es más que suficiente también. Otra cosa, el tema del régimen de relacionamiento. ¿Qué hacemos? O sea, digo, como espectadores, porque a fin de cuentas somos eso. Como espectadores somos, o sea, a fin de cuentas somos espectadores. ¿Qué hacemos? ¿Le creemos a Iván, que dice que hace meses no puede ver a sus hijos? ¿O le creemos a Deini, que cuenta en este posteo de Instagram que Iván deja plantado a sus hijos? O sea, se dan cuenta que es la palabra de uno contra la palabra de otro, pero que en realidad no sabemos qué pasa en el medio. Cada uno tiene intereses creados y una verdad que pretende instalar, pero sin argumentos. Parece como una especie de celillos, otra vez. Porque es, no vas a ver a tus hijos y nunca nos enteramos tampoco nosotros de eso porque ella no lo publicó. Ah, pero no vas a ver a tus hijos porque te fuiste a ver a una mujer menor de edad. Ah, entonces eso sí como que le molesta, parece, y lo hace el público, ¿no? Ahora, que aparezca una tercera persona a hacer una denuncia como esta, le acredita de alguna manera a Deini Molina, ¿verdad? O sea, claro, la balanza es como que se inclina a lo que dice o lo que decía Deini Molina. Yo, por ejemplo, Mada, le doy mucho más crédito a esta nueva denuncia que a todo el show mediático que hicieron anteriormente Iván y su exmujer, porque realmente ellos no se expresaron de una forma correcta con todas las pruebas y con una denuncia formal. En cambio, la mamá de esta menor sí lo hizo, lo hizo ante un juzgado. Sí. Entonces, como que esto parece más serio, ¿no? Y evidentemente algo no funciona en estos retachos. Quiero hacer una pregunta, y esto es, la pregunta va para los tres. ¿Por qué mezclo el tema de Nadia Portillo? Porque pasó algo parecido. Le preguntaban a Will, la pareja de Marilina días atrás, qué le parecía el viaje de Nadia al tema de los Latin Billboard y no le gustó mucho a Will. Luego, los fans, no fue Nadia Portillo, los fans de Nadia Portillo, por la enfermedad de cuerdas vocales que tuvo Will, le decía, viste, ahí está, Dios es justo. Exacto, karma, pim, pum, pam. Bueno, pasa con Iván González Ferreira, problema con Deini, de relacionamiento, se habló de violencia inclusive también. Ahora, esto se cayó. Denuncia de parte de la madre de una menor ante Iván González, sale Deini a tocar de vuelta el tema. ¿Por qué voy a este paralelismo? Porque se mezclan las cosas. Así es. Se mezclan las cosas. Entonces, para mí, y esto es a título personal, el tema de Deini con Iván González es un tema. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La denuncia de la madre de una menor es otro tema. Claro. Lo de la enfermedad de las cuerdas vocales de Will es una cosa, y lo que dijo alguna vez por nadie es otra. O sea, estamos hablando de mezclar las cosas. No, no, pero acá hay que sacar como en matemática el factor común. En este caso, el factor común es Iván González Ferreira, atacado o denunciado por mujeres por un comportamiento antiético o amoral. Entonces, bueno, hay un factor común que en este caso es Iván. Y podrían llegar a aparecer más mujeres denunciándolo también. Claro. Entonces, no es tan distinto el caso, ¿verdad? Pero con prudencia, Pati, donde no podemos decir que en este caso al ser denunciado sea culpable. No, 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 no. Factor común nomás yo estoy diciendo. Denunciado, denunciado, denunciado. Y coincidencia en todo caso, ¿verdad? Porque estamos hablando de la misma persona. Una casualidad, decimos más. Sí, una casualidad. Porque no podemos confirmar nada, ¿verdad? Exactamente. Por eso, denuncia, creo que lo correcto es denuncia y casualidad. A mí lo que me parece muy raro en todo esto, en toda esta historia, digo, es que una vez más el Ministerio Público paraguayo, digo, no está a la altura de las circunstancias. Porque tendría que haber sido el principal interesado en investigar. Yo entiendo que aparentemente los hechos no ocurrieron en territorio paraguayo, sino en Ecuador, según la denuncia de Deini, porque es ahí donde la tenía retenida en contra de su voluntad. Pero digo, creo que el Ministerio Público paraguayo tendría que tomar cartas en el asunto y echar un poco más de luz sobre toda esta historia, ¿verdad? ¿Es realmente Iván González Ferreira un maltratador? Porque esa es la denuncia grave que plantea la esposa, ¿verdad? Que está en este momento en trámite de divorcio. ¿O es toda una mala fama que se está tratando de instalar debido a la denuncia que hace Iván González Ferreira de un hecho de infidelidad por parte de su mujer? Estamos en la duda total porque nadie investiga. Una información de último momento de parte de Deini Molina, quien está estableciendo un contacto vía Instagram con nuestra compañera Sofi Sosa y dice, está atenta también Deini, hay que decirlo al resumen, hay una violencia, hay una denuncia, perdón, por violencia, estamos esperando la imputación. Ah, bueno. El día que llegué hice la denuncia, nos confirma ella. Ah, ok. Bueno, ahora ya sabemos. O sea, hay una denuncia acá en nuestro país por violencia contra Iván González. Entiendo, en una unidad fiscal contra Iván González Ferreira por violencia intrafamiliar. ¿Y por qué el Ministerio Público no investiga? ¿Y por qué no está detenido él? ¿Tendría que estarlo? O por lo menos siguiendo un tratamiento psicológico o algo. Lo que pasa es que la ley ordena una detención. ¿Él tendría que tener prisión preventiva en algún momento? Prisión preventiva. ¿Tendría que tener prisión preventiva si existe una denuncia? No, pero los futbolistas tienen un trato distinto con la violencia doméstica. No, pero ¿qué pasó? ¿O no corrió la denuncia de Deini o qué pasó entonces? Hoy vamos, Álex Ferreira tiene influencia en el Poder Judicial que evitan que corra la investigación. Hay que decir también, porque lo debatimos ya en su momento, la ley de violencia está mal redactada. Está mal redactada porque no, 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 ¿cómo es que te digo? No preserva algo que es muy importante que es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es algo establecido en nuestra propia Constitución Nacional. Entonces, yo creo que está mal el tema de la prisión preventiva. Pero entiendo también que es una modificación legislativa que se hizo por los altos índices de feminicidio. Entonces, se establece una medida de protección donde el supuesto maltratador tiene que ir directo a la cárcel. O sea, una pena previa. Ocurre que la expectativa de pena son de ocho años de prisión. Por lo tanto, es un marco, ya pasa a ser un crimen. Por eso. Esa es una cuestión, un cuestionamiento a la ley. Claro. Ay, pero me está diciendo que hay una denuncia. Claro, y acá dice Deini nuevamente. Hace tres meses está la denuncia y estamos esperando justicia. O sea, que la ley no se está cumpliendo. ¿Con los tirones de origen más del Ministerio Público entonces? Qué raro. Iván debería estar detenido ayer. ¿Entendés? Tirón de oreja para el Ministerio Público. Pero él es futbolista. Recuerden el caso de Rodrigo Burgos. Sí, pero no sé. Mis hijos le ven con asistente social a su padre también, confirma Deini. Ah, o sea, desmintiéndole a Iván que decía que no tenía régimen de relacionamiento con los hijos. Quizás este régimen también empezó ahora, no sabemos. O sea, que también hay... Entiendo que hay una homologación también del fuero de la niñez y la adolescencia. O sea, que existen diez procesos y para nosotros no hay nada. Era así. No, Quique, el régimen de relacionamiento sí. Nosotros sabíamos y de hecho informamos que había un juicio al respecto. Ahora, la duda era por el juicio por los hijos. Se entiende, régimen de relacionamiento. Ahora, la duda que nosotros planteábamos es por qué el Ministerio Público nunca investigó la denuncia de violencia entre familiar. Pero lo del juicio con los hijos sabíamos y lo informamos en este espacio, en reiteradas ocasiones. ¿Quién habló de Rodrigo Búho? ¿Lo fuiste vos? Sí. ¿Rodrigo Búho estuvo adentro? ¿Estuvo con prisión preventiva? Sí, pero en el momento se pasaba por todo el país. ¿En el marco de un proceso de denuncia por denuncia entre familiar? Así mismo, violencia entre familiar. ¿Y tendría que pasar lo mismo con Iván, entonces? Tendría que pasar. Si es que existe la denuncia. Correcto. ¿Y por qué el abogado Deini no le manda un oficio, no le manda una copia de la denuncia y así podríamos ilucidar? Porque ellos no quieren hablar con la prensa. ¿Cómo nos vamos a manejar? Vía Instagram, así nos vamos a manejar para tener información. Entonces, chicos, después nos digan que estamos especulando, que nos estamos hablando con propiedad, cuando en realidad no te quieren otorgar. Ojo, no tienen por qué hacerlo, ¿eh? No, pero yo creo que... También nos otorgan los materiales. Quique, yo creo que Deini Molina, ya que está viendo el resumen, Deini, ordenale ya mismo a tu abogado que hable con nosotros. Y lo último que dice... Que ponga a conocimiento de la opinión pública todos los elementos que tienen en contra de Iván González Ferreira. Entonces, tocamos el tema con pleno conocimiento. Lo último que escribe Deini Molina es la producción. Dice, yo sufrí maltrato físico, psicológico y seis días sin poder hablar con mi familia incomunicada. El famoso encierro. La resumen a conocida de viaje. Bueno, vamos a dejar aquí el tema porque, bueno, a medida que vayamos teniendo más información, probablemente en los días posteriores vamos a ir tocando esto. Pero sí, obviamente que lo más sano es, como decía Carlos, lo más sano es tener la documentación correspondiente para emitir una opinión, en todo caso, opinar de manera mucho más certera de qué fue lo que está ocurriendo. Y para mí, que el abogado de Deini, que está llevando el proceso, abogado de Iván, abogado de la señora denunciante, que ahora denunció a Iván por una cuestión de acoso, también nos pueda proveer de esa información. Vamos a tocar de manera más, digo, responsable. No digo que estamos haciendo esto con irresponsabilidad, pero de manera más certera. Con mayor nivel de detalle. Totalmente, con mayores detalles.